De los temas grandes de la música norteña, estos los máximos, ¡ahí le va! Entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido. Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones, en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó nadando, el río bravo mentado, y así llevó a aquel encargo. Los compradores del polvo, en el condado de Hidalgo, ya lo estaban esperando. Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río. Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto. Su padre le dijo un día, que droga no le daría, eso es para un buen cerebro. Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, y ahora por eso me muero. Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola a escuadra, y le disparó a su padre. Pero se guardó una bala, que él solo se disparara, en presencia de su madre. Entre hierba, polvo y plomo.